¡Familiares de víctimas y migrantes desaparecidos realizaron un acto alusivo en el Monumento al Divino Salvador del Mundo por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el pasado 30 de agosto. Los familiares piden al Estado salvadoreño dar con el paradero de sus personas desaparecidas, independientemente desde hace cuánto tiempo no tienen información de ellos. Exigimos que se aclarezca su paradero, tomamos esfuerzos para buscar a nuestros familiares. Asimismo mencionaron que el Estado debe combatir las desapariciones forzadas, definidas como los crímenes en los que están involucrados funcionarios o empleados públicos y agentes de autoridad sobre la detención de personas legal o ilegalmente, sin dar razones de su paradero. Creo que debe de atenderse ese hecho y debe buscarse la forma de reducir ese tipo de delitos de la desaparición forzada. El Estado está obligado a hacer políticas que no expulsen a los salvadoreños, a hacer políticas que ayuden a salvadoreños a permanecer en el país. Con imágenes de Laura Jordán, informó para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.